Soy del pan la levadura que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño del despertar de mi patria traigo sangre boquiqueña, soy hijo de la palmera de los campos y los ríos y del cantar del coquí de valles y capitales, de caña, azúcar y piña de guayaba y mampostiales, de tembleque y de baví traigo sangre boquiqueña, soy hijo de la palmera de los campos y los ríos y del cantar del coquí de valles y capitales, de caña, azúcar y piña de guayaba y mampostiales, de tembleque y de baví ¡Muchas gracias! Buenas tardes, así somos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!